Y esta y la historia pongan atención de cómo mi vida se transformó Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Bel Air En Filadelfia yo nací, crecí, con goma de mascar y basquetera feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela instalado en la fiaca Y algunos maleantes aún ignoro por qué, buscaron problemas y me las enfrenté Mi mami asustada, muy seria me dijo, te mudas ahora mismo con tus dios de Bel Air Llamé a un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué No le di importancia y lo abordé y me dije a mí mismo, casi estás en Bel Air Al fin llegué a una mansión de lo más elegante y me dije al taxista, apunté de su barante Mirando mi reino finalmente pensé, ha llegado el príncipe de todo Bel Air Hoy presentamos Cuestión de Números